A diferencia de Noe, que pretende disimular, pero que yo creo que tiene un idilio con las inteligencias artificiales, yo soy bastante más reacio al tema. Y no porque no me mole ni me flipe el concepto de inteligencia artificial. Lo que pasa es que nunca me han gustado las falsas promesas y a día de hoy sigo viendo cosas del tipo tus vídeos se harán solos o olvídate de editar, que realmente no son del todo sinceras. Ojo, que todas sus aplicaciones me parecen impresionantes, pero aún no he visto algo que genere vídeos con la lógica ni consistencia sin una pequeñita minúscula gran intervención de un creador, y mucho menos que nos permita estar tirados en el sofá mientras se graba, edita y publica solo. En fin, que no quiero alargarme más en plan viejo grita al cielo a una nube, así que hablemos de lo que sí veremos en este vídeo, herramientas que utilizan algún tipo de inteligencia artificial que realmente hacen más sencillo de algún modo el trabajo a la hora de realizar nuestros vídeos. Avisa importante, las herramientas de inteligencia artificial cambian cada poco tiempo y no paran de salir herramientas nuevas. Si quieres estar al día de las que vamos investigando, puedes participar en nuestra comunidad privada suscribiéndote a la academia, o si no, te puedes pasar por nuestros directos. Los hacemos todos los martes, menos en vacaciones, e intentamos comentar todas las novedades. Este vídeo ha sido patrocinado por los alumnos y alumnas de la academia de SEOs B. Quédate hasta el final para saber cómo suscribirte. IaaS en Adobe Premiere Pro Empecemos por nuestro programa de edición en SEOs B, Adobe Premiere Pro. Hace ya un tiempecito que hicimos nuestro tutorial completo del mismo, que podréis encontrar aquí arriba y en un enlace en la descripción. Y aunque a nivel básico no ha cambiado, sí que ha incorporado un conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial que pueden sernos de lo más útiles. A falta de que actualicemos algún día el curso, podemos fijarnos en las principales que nos ofrece. Ojo, en el momento de preparar esta clase estamos usando la última versión de Premiere Pro 2023, la V23.5.0, compilación 56 y en PC. Ahora sí, entremos a ver las herramientas. Premiere incorpora ya en su totalidad la funcionalidad de la edición basada en texto. Esta funcionalidad se vale de la transcripción automática del audio de un clip de vídeo para generar un texto que, si se edita, genera los cortes y colocación de los mismos en la secuencia. Para activarla, primero de todo, deberemos permitir la transcripción automática. Podemos elegirlo al crear un proyecto nuevo o en uno ya iniciado podemos ir a preferencias y transcripción y allí podemos marcar la casilla necesaria, elegir si queremos varios oradores y el idioma de la transcripción. De este modo, todo lo que incorporemos a Premiere se empezará a transcribir en segundo plano para poder ser editado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues deberemos tener activo el panel de texto en el espacio de trabajo o podemos ir a ventana espacio de trabajos edición basada en texto. Al importar un clip de vídeo o al añadirlo a la línea de tiempo, en el apartado transcripción veremos el texto que se recita en dicho clip. No importa mucho si la transcripción es ahora correcta o no, pero si luego la queremos usar para subtítulos, la podemos corregir sin más problemas. Subrayando con el cursor las palabras y frases que deseamos usar, podemos hacer clic derecho y en el desplegable podemos insertar o sobre escribir en nuestra secuencia activa dicho fragmento. Una vez tengamos todos los clips cortados por frases, podemos observar el resultado y modificarlo sin problema en nuestra secuencia. Otra cosa que podemos hacer es, volviendo al panel de texto, cambiar la vista de transcripción por la de secuencia, viendo así el resultado final y desde allí también podemos editar con el clic derecho para extraer fragmentos o copiar y pegar las frases en otro orden para que se cambien automáticamente la secuencia. A pesar de parecer una utilidad de inteligencia artificial rudimentaria, que lo es, no nos engañemos, resulta muy práctico para recortar clips largos o con varios oradores. En cualquier caso es cierto que luego habrá que pegarle un repasito al montaje, como por ejemplo cambiar escala entre planos como hacemos nosotros para dar variedad al montaje y sobre todo revisar si algún corte es demasiado holgado o demasiado pisado. Pero aunque me dé rabia admitirlo, la verdad es que resulta muy útil. La siguiente herramienta que veremos en Premiere Pro se llama Remix o Remezcla, versión propia en español y no es para vídeo sino para sonido, concretamente para editar la música de fondo automáticamente. Lleva ya un tiempo activa en Premiere Pro y nos permite autoeditar una canción en base a la duración deseada. Ni os imagináis la de trabajo que me quita. Personalmente me he pasado años perfeccionando el arte de recortar y adaptar canciones para distintas duraciones en un vídeo y esta herramienta es mano de santo. Veamos cómo funciona. Lo primero es importar la canción deseada a nuestro proyecto y colocarla en la secuencia en la que queremos usarla. A continuación iremos a dar uso a la herramienta editar rizo y manteniendo pulsado el clic izquierdo se desplegará un menú con otras herramientas donde seleccionaremos herramienta de remezcla. Ahora nos podemos colocar al final de nuestra canción en la secuencia y arrastrar hasta la duración deseada, ya sea acortando o ampliando esa duración. Con esto conseguiremos una primera versión automática de la remezcla, aunque no tiene por qué ser la ideal. Podemos editarla y lo haremos en el panel de sonido esencial que se habrá abierto al realizar la remezcla o si no en caso contrario se puede encontrar en ventanas. En este panel podemos usar un ajuste preestablecido o guardar uno creado. Si activamos el apartado intensidad podemos hacer un análisis automático de la canción pero lo importante lo encontramos en duración. Allí podemos elegir el método, ya sea remezclar para usar bucles y ritmos de la canción o ampliación para ajustar el audio con aceleración o ralentización. En duración de destino podemos introducir manualmente la duración deseada teniendo en cuenta que dispone de un margen de unos cinco segundos para adaptarse según las necesidades de cada canción. En Customize definimos el número de segmentos que queremos que aplique, así como el tipo de estilo deseado con variaciones. Y por último tenemos las opciones de atenuación y de niveles. Jugando un poco con todo esto podremos remezclar fácilmente y conseguir el resultado deseado. El resultado además lo veremos visualmente tanto en la línea de tiempo con unas líneas en zigzag en los puntos de remix y en el monitor de origen si hacemos doble clic en la canción remezclada. Hay que decir que esta herramienta funciona muy bien cuando funciona y muy mal cuando no. Y es por ello que recomendamos tener en cuenta lo siguiente. Mejor no intentar hacer una versión muy corta de una canción muy larga. Es mejor elegir un fragmento de la misma para ello y hacer el remix de ese fragmento. En la misma línea que el consejo anterior, si hay partes de una canción que queremos que suenen, es buena idea hacer remixes aislando esas partes y entonces juntarlo todo manualmente. Es mejor usar canciones que sean totalmente instrumentales, ya que el remezclador no entiende las letras de las canciones, con lo que no esperéis que sea un resultado coherente con esa letra. La verdad es que a pesar de sus limitaciones sigue siendo una herramienta fabulosa que me hubiera evitado muchas pero muchas horas de edición tiempo atrás, así que sacadle provecho. La última herramienta incorporada por defecto que veremos en Premiere es Autoreframe, que nos permite ajustar la posición de clips de vídeo o de secuencias automáticamente. Es ideal para exportar rápidamente versiones de distinta relación de aspecto, como por ejemplo uno a uno para Instagram o verticales para TikTok. Veamos el ejemplo más típico, ya tenemos nuestra edición terminada pero queremos hacer una versión vertical de la misma muy rápidamente, pues podemos pulsar clic derecho sobre la secuencia deseada en nuestro panel de proyecto y en el desplegable elegiremos secuencia de Autoreframe. Se abrirá un panel de configuración en el que podemos elegir el nombre de la nueva secuencia, elegir el tipo de relación de aspecto, el tipo de seguimiento de movimiento y marcar si queremos conservar o eliminar los efectos ya aplicados de posición que pudieran existir en el montaje. Una vez pulsemos crear, se generará una nueva secuencia con los parámetros definidos y podremos ver como en cada clip se ha aplicado un efecto de Autoreframe que es modificable. Podremos cambiar el estilo de seguimiento, ajustar la posición e incluso sobre escribir los Autokeframes creados por unos manualmente. La escala también y también podemos tocar la rotación. También podemos volver a analizar el clip si así lo deseamos. Esta herramienta funciona bastante bien para adaptar montajes a distintos formatos de forma rápida y además con un poco de imaginación se le pueden dar funcionalidades extra, como un seguimiento de movimiento para clips, aunque eso lo dejamos para otro momento. Si bien hay otras herramientas ya disponibles en Premiere, lo que nos parece más interesante es lo que está por llegar gracias a Adobe Firefly. Esta nueva evolución de las herramientas generativas de inteligencia artificial de Adobe ya tiene ciertas aplicaciones activas en cuanto a imagen, como bien ya comentó Noel en la clase anterior, que podéis ver por aquí arriba y que os dejamos en la descripción, pero en cuanto a vídeo aún están por implementar. Eso sí, las promesas que hicieron en su conferencia dentro del NAP 2023 resultan muy atractivas. En dicha presentación nos proponen desde un buscador inteligente de música y efectos de sonido en base a nuestra edición y planos, un editor de color basado en texto, editor de vídeo y animaciones con prompts y un autoditor de planos recurso capaz de analizar nuestro material e incluirlo en el lugar adecuado del montaje e incluso un creador de storyboards basados en un guión. Si todo esto funciona será realmente impresionante, en especial el autoeditor de planos recurso, que me da la sensación que nos va a simplificar mucho el proceso a los editores de toda la vida, ahorrándonos horas y horas de preselección previa de todo el material grabado. Y además de las herramientas ya incorporadas a Premiere, podemos encontrar multitud de plugins con inteligencia artificial que son de pago que también pueden ayudarnos mucho en nuestras ediciones. Por lo general estos plugins se basan en acciones muy específicas, como recortar automáticamente espacios vacíos o como autoseleccionar y editar distintos planos. Vamos a analizar dos que hemos usado en algún momento en SEOS B, son AutoCAD y AutoPod. El primero, que es AutoCAD, se trata de una extensión para Premiere que recorta y elimina automáticamente los espacios de silencio en una toma o vídeo. El resultado que nos da es un montaje estilo Jamcat, en que el discurso no tiene pausas extrañas ni incómodas y que luego podemos editar a conveniencia si es necesario. Los precios de AutoCAD son bastante asequibles y nos ofrecen además una versión de prueba de hasta 14 días para probar si nos interesa o no. La instalación es muy sencilla, simplemente descargamos AutoCAD en el sistema que usemos, seguimos los pasos y se añadirá como extensión en nuestro Premiere. Eso sí, para usarlo, incluso en modo prueba, hay que crear una cuenta en su web. AutoCAD nos permite cierta flexibilidad en sus opciones. Podemos usar dos estilos, AutoCAD V2, que permite control manual de parámetros, o AutoCAD AI, que es totalmente automático y solo permite elegir la agresividad del plugin. En el modo manual podemos elegir la duración de los silencios a cortar y elegir si recortar sonidos cortos como muletillas al estilo mmm o mmm. Luego podemos ajustar el padding, es decir, el margen anterior y posterior al corte de los silencios, para decidir si queremos que el JumpCAD sea más seco o menos. También podemos definir el volumen de ruido, para que el algoritmo sepa con claridad en qué nivel consideramos que el sonido puede ser cortado. Y por último hay la opción de AutoZoom en Beta, que aplicará un zoom a cada corte para dar esa variedad al montaje. Elegimos cómo queremos que corte y le damos a empezar. Como vemos, AutoCAD quizá no nos dé el montaje definitivo para nuestro vídeo, pero sí que nos puede ahorrar mucho tiempo en recortar, acelerando así el proceso de edición. A nosotros nos ha ido muy bien, por ejemplo, para recortar rápidamente las pausas que Noé y yo mismo hacemos al grabar las clases, sin tener que ir manualmente a buscar dónde empieza y termina cada frase. Eso sí, en nuestro caso debemos repasar a posteriori el resultado que nos da AutoCAD, ya que a menudo repetimos frases porque nos equivocamos un montón y repetimos hasta que quede bien. El otro plugin que hemos usado y nos ha parecido muy práctico es AutoPod. A diferencia del anterior, este está pensado para un proyecto multicámara y con múltiples oradores. AutoPod utilizará cada cámara y su respectivo audio para seleccionar cuando está hablando cada orador y creará una edición estilo podcast muy resultona. El precio de AutoPod es algo más elevado, pero esta vez se ofrecen hasta 30 días de prueba gratuita. La instalación es sencilla, pero requiere que nos registremos. Entonces descargamos y ejecutamos el instalador y ya tendremos AutoPod como extensión en Premiere. Además de la función multicámara, AutoPod nos añade un exportador propio de clips para redes sociales y también un editor estilo Jamcat parecido al de AutoCAD. Pero nos vamos a centrar en la funcionalidad multicámara, que es la que creemos que aporta valor añadido a este plugin. Para usarla hay que tener claro que debemos tener varias cámaras y que para que funcione correctamente cada una de ellas debe tener su propia fuente de sonido. Por ejemplo, la cámara 1 del presentador lleva el micrófono 1 del presentador y así con todas las demás. Así el programa sabrá diferenciar a quién pertenece cada sonido y seleccionará los clips adecuados acorde a ello. Una vez tengamos todos los oradores en vídeo y audio sincronizados en distintas pistas de la secuencia, podemos ir a Ventana, Extensiones, AutoPod y se abrirá el panel de control. En el primer desplegable podemos crear y seleccionar presets que tengamos. En Catching Method podemos elegir qué método de corte deseamos, entre Standard, que es destructivo y que quitará los clips que se descarten, o Enable Disable, que simplemente deshabilitará los clips recortados, dejándolos en el montaje por si quisiéramos recuperarlos. Nosotros recomendamos esta última opción. En Multishot Frequency se elige la frecuencia con la que queremos que haya cambios de cámara. En Speaker podemos definir el número de oradores en la secuencia, al igual que en Cámara definimos la cantidad de cámaras que hay. No tienen por qué coincidir. Luego ya nos vamos a Speaker Names, donde podemos identificar por el nombre que deseemos a cada orador, asignándoles en qué pista está su audio, y en Tag Speakers haremos lo mismo, pero en referencia a las pistas de vídeo. Ahora podemos darle al botón Create Multicam Edit y Autopod empezará a cortar nuestras pistas, dando como resultado un montaje bastante adecuado. La verdad, como primer paso para una edición de algo tipo podcast, pues bastante resultón. Pero, otra vez, habrá que repasar el resultado para comprobar que todo esté bien. Además, si analizas un poco cómo funciona, que en realidad es un AutoCAD, pero con varias cámaras, es decir, que simplemente analiza el audio y pincha o no la imagen en base a si hay sonido o no en esa pista. No hace realmente un uso algorítmico de lo que las cámaras le muestra. Como decía antes, puede resultar incómodo el tener que separar cada voz en vez de importar una sola pista de sonido y que fuera la inteligencia artificial la que detectara los oradores, y que además fuera esa identificación la que marcara la cámara, no el sonido. De hecho, se nos ocurre que es posible que Adobe, que ya tiene en Premiere la funcionalidad de detectar oradores para hacer subtítulos de forma automática, acaba incorporando una funcionalidad parecida de forma nativa. Por ahora, Autopod es muy práctico, pero de IA más bien tiene, en mi opinión, poquito. Pero antes de continuar, hablemos de educación online. A lo mejor te estás preguntando cómo puede ser toda esta información gratuita. Spoiler alert, no lo es. Ferran, David y yo trabajamos muy duro cada semana para poder sacar una clase en vídeo lo más completa y educativa posible. Esto nos lleva mucho tiempo y con el poco dinero que sacamos exclusivamente de YouTube no podemos dedicarnos al proyecto por completo. Pero puedes cambiar esto convirtiéndote oficialmente en uno de nuestros alumnos o alumnas. Por 5 euros al mes apoyas el proyecto educativo de SEOsB, tendrás early access a los contenidos de la academia, disfrutarás de nuestros vídeos sin publicidad y obtendrás acceso a nuestra comunidad privada. Por 15 euros al mes, además de todo lo anterior, podrás descargar nuestros apuntes en PDF, exámenes y plantillas y tendrás 20 euros de descuento en clases particulares. Y por 30 euros al mes, dispondrás de 10 tickets de soporte mensuales para que revisemos tus ejercicios prácticos o tu proyecto y solventemos todas tus dudas. Si accedes a la academia, encontrarás los apuntes de nuestro curso de herramientas de inteligencia artificial, que nos estrenará hasta agosto en este canal. Las plazas para la suscripción tutorizada son limitadas, no queremos que el proyecto se nos vaya de las manos. Así que ya sabes, apúntate lo antes posible antes de que se agoten. Y ahora continuamos con el vídeo. Inteligencias artificiales de Text to Video. Hablemos ahora de lo que muchos entendemos cuando hablamos de inteligencia artificial en vídeo. Aplicaciones que nos permitan crear vídeos desde cero, con tan solo pedir lo que deseamos. Ni luces, ni cámara, ni edición, ni personas. Pues eso ya existe, más o menos. De soluciones ya han aparecido bastantes. Algunas como Lumen 5 tratan de hacer lo que realmente son presentaciones PowerPoint venidas a más. Otras como Pictory.ai son capaces de añadir narración de voz generada automáticamente en base a un texto. Y las más sofisticadas como Synthesia.io ya incorporan hasta avatares generados por IA bastantes resultones. Como siempre decimos, hay que tomarse esto con calma. No estamos aún en el punto que realmente podamos tener vídeos automáticos que puedan pasar por reales. Y además rara vez son opciones a precios razonables. Así que consideramos que aún queda camino por recorrer en este caso. Pero basta de añadir agua al vino y veamos algunas de estas herramientas de inteligencia artificial de Text2Video que nos han parecido más interesantes y sobre todo útiles. Entre todas las opciones para creación de avatares que hemos investigado, la que nos parece mejor para trastear es StudioD.id, que además la podéis encontrar integrada en Canva. Se trata de un proyecto israelí que se hizo famoso por esos vídeos virales de la web de MyHeritage, en que usando fotos antiguas de familiares fallecidos, se conseguían animaciones faciales realistas. Ahora han creado el proyecto de creación de avatares digitales en base a esa tecnología. Y si os da miedo que vayan a usar la tecnología para el mal, la verdad es que, al igual que el resto de opciones que veremos hoy, tienen un apartado en su web de ética y buen uso de la herramienta. Como ya hemos dicho antes, este es un tipo de herramienta que suele ser de pago y con opciones un tanto limitadas en la parte gratuita o más económica. Por ejemplo, en este caso nos ofrecen una prueba gratuita de 14 días con 20 créditos. El resto de planes van añadiendo funcionalidades y créditos. Se trata de que valoremos si el resultado que nos da y el precio que nos pide nos convence para invertir o no en esta herramienta. Veamos un ejemplo usando el plan de prueba. Podemos acceder a él al pulsar Free Trial e introduciendo nuestro correo, por ejemplo el de Gmail. Eso nos llevará al panel de estudio. En la parte inferior vemos nuestro perfil, donde se indican los créditos que nos quedan disponibles. Pero vayamos a crear nuestro avatar. Marcaremos Create Video. Lo primero será elegir un presentador. Podemos elegir entre todos los que nos ofrecen por defecto, pero también podemos añadir una foto que debe cumplir ciertos requisitos que se indican para generar uno personalizado. Yo por ejemplo voy a subir la foto que usé para mi DNI de hace unos años. ¿Qué os parece? Con esto subido pasemos ahora a generar el audio y lo podemos hacer. Ya bien introduciendo texto y eligiendo una voz autogenerada en el idioma que deseemos o cargando un archivo de audio pregrabado. En cualquiera de los casos, una vez tengamos todo preparado, le damos a Generate y nos indicará los créditos que consumirá hacerlo. Una vez generado, se añadirá nuestra galería de vídeos y podremos revisar el resultado y descargarlo si lo deseamos. Primero vamos a testear la funcionalidad de texto audio con una voz generada automáticamente. A ver qué tal queda. Hagamos ahora la prueba con un audio grabado con nuestra propia voz para que solo tenga que animar la cara. Hablemos sinceramente de sus pros y sus contras. El resultado es bastante curioso, incluso puede llegar a funcionar, pero aún resulta muy artificial, al menos para nosotros. También destacar que la calidad en esta versión gratuita es de 720p y el límite de tiempo y texto es muy ajustado y se incluye además marca de agua. Eso sí, es fácil de quitar a posteriori, pero no estamos haciendo todo esto para evitar editar. En cualquier caso, esta herramienta nos puede llegar a ser útil si no tenemos manera de grabarnos o si queremos usar un avatar ficticio, ya que podemos subir una foto generado con otra inteligencia artificial para crear nuestro avatar súper loco. Hola, ¿qué tal? Soy una imagen creada con inteligencia artificial. Funciono como un avatar. Destacar por último lo que comentábamos al principio, su integración con Canva. Para incorporarlo debemos ir al apartado de Apps de Canva y buscar D-ID. Al agregarlo podremos conectar con nuestra cuenta y añadir avatares, texto y voz artificial. Pero ojo, va a consumir créditos de vuestra cuenta. Noe tiene prevista una clase extra de inteligencias artificiales en Canva donde profundizará un poco más en todas sus opciones. Si no os la queréis perder, ya sabéis, os podéis suscribir y darle a la campanita, así os enteraréis cuando todo esto ocurra. Otra opción parecida que hemos probado es Geigen, que ofrece un poco más de flexibilidad. Además de usar o crear avatares, permite crear múltiples escenas con diseños de fondo e imágenes en la misma app, e incluso una funcionalidad de clonar nuestra voz mediante Eleven Labs. Pero ya hablaremos de los clonadores de voz un poquito más adelante. Resulta un poco más caro, pero tiene también más opciones, ya que podemos elegir los créditos deseados en cada plan. La versión gratuita nos da lo mínimo para poder probar algo. Para usar el modo gratuito deberemos registrarnos con nuestro correo y accederemos al panel de diseño. Podemos empezar por decidir hacer un lienzo panorámico y si nos dirigimos al apartado avatar, podemos ir a nuestros avatares y seleccionar que queremos cargar uno como foto hablante. Una vez añadido nuestro avatar, en la parte inferior veremos que podemos añadir nuestro texto en text script para usar una voz generada por IA o añadir una grabación de sonido en audio script. Si elegimos usar una voz generada por inteligencia artificial, debemos elegir qué idioma y tipo de voz queremos usar en la selección de la derecha, desplegando así el cuadro de configuración. En este cuadro podemos filtrar por idioma, género y otro tipo de filtros, pero también vemos la opción de Voice Clone, que nos dirigirá a la API de Eleven Labs, que es otra app que genera voces clonadas, eso sí, previo pago. Pero por ahora elijamos una voz o usemos una grabación. Para generar el vídeo debemos hacerlo pulsando Submit y allí nos dirá los créditos que nos consumirá el clip actual. Son más o menos un crédito por cada 30 segundos. Vamos a probar Heigen con texto a audio con la voz de Marcelo y con una fotografía mía para ver cómo se anima la cosa. Y ahora vamos a probar a grabar mi voz previamente e incorporarla a Heigen, a ver si así funciona mejor. Vemos que el resultado está bastante bien, pero a nivel básico con el plan gratuito personalmente nos ha convencido más StudioD.id, ya que ofrece más créditos para testear. En cualquier caso su calidad es algo superior, ya que el Free da 1080p, aunque seguimos teniendo marca de agua. Eso sí, Heigen incorpora más elementos como edición de texto, elementos de diseño y en sus tiers premium más opciones de clonación y personalización, por lo que no es necesario ir a una segunda app como Canva para finalizar nuestro vídeo. Ya hemos visto dos herramientas para crear avatares, veamos ahora una para crear un vídeo totalmente. Veamos Gen2 de Runway. Runway tiene varias herramientas, entre ellas la famosa Gen1, que genera un vídeo en base a otro vídeo, como esos famosos virales de gente bailando que se vuelven estatuas. Pero con Gen2 han dado el salto a la generación de vídeo a partir de prompts de texto. Para registrarnos podemos hacer como siempre, usar nuestra cuenta de Google y elegir el plan deseado. Sus precios son interesantes para lo que proponen, funcionan en base de créditos y en su versión Free Forever nos dan hasta 125 para que podamos testear, eso sí, con marca de agua y resolución baja. Una vez estemos registrados, podemos acceder al panel de Runway y empezar a usar las herramientas que nos conceden. Podemos empezar por usar Gen1, que utiliza un vídeo preexistente para darle un estilo con inteligencia artificial generativa. Subiremos el vídeo, en nuestro plan son máximo 4 segundos. ¿Son las inteligencias artificiales buenas? ¿Son malas? Y podremos darle el estilo deseado en el menú lateral, configurando sus parámetros o incluso podemos escribir en modo prompt de texto lo que deseemos hacer. Si pulsamos Preview Styles nos enseñará fotogramas de las variantes posibles y si elegimos una, podremos generar un vídeo en base a ella. ¿Son las inteligencias artificiales buenas? ¿Son malas? Pensemos además que podemos sacar varias versiones distintas del mismo vídeo. ¿Son las inteligencias artificiales buenas? ¿Son malas? Toda versión generada se guardará en nuestra carpeta de assets del gestor de Runway y para ser usadas en el proyecto de vídeos si así lo deseamos. Pasemos ahora a ver la nueva herramienta Gen2, que permite crear vídeos desde cero con prompts de texto. ¡Ojo! Esta opción consume créditos, no solo segundos, de vuestra cuenta. Nos aparecerá el cajetín para introducir nuestro prompt, que como más detallado sea, mejor. Pero eso sí, de momento debe ser introducido en inglés. Al dar la preview nos generará cuatro fotogramas con distinto estilo para que elijamos cuál queremos. Elegimos el que más nos guste y le damos a generar. Puede tardar más o menos dependiendo de la cantidad de gente que haya usando la herramienta en ese momento, o de lo complejo que sea el prompt. Pero os podemos decir que a nosotros el resultado, si bien no es perfecto, nos ha dejado impresionados. Además de lo más llamativo que ofrece Runway, hemos querido probar alguna herramienta más, en este caso el green screen, que elimina el fondo de un vídeo extrayendo al sujeto como si fuera un croma. Se puede ajustar bastante bien el reborde y la verdad es que una vez más nos ha impresionado el resultado. Por último, y ya que hemos comentado que todo lo que estamos generando en Runway se queda guardado en el estudio y en el archivo de carpeta Assets, veamos cómo es su editor de proyectos de vídeo. En él se nos ofrecen varias pistas de vídeo y audio que podemos utilizar como cualquier programa de edición, recortando los Assets y montándolos como deseemos. Es un poco limitado, pero es práctico. ¿Son las inteligencias artificiales buenas? ¿Son malas? Con todo, admitimos estar bastante impresionados con todo lo que ofrece Runway. Y además, con el progreso y mejoras que se han visto desde que apareció, esto promete. No lo hemos visto hoy, pero también tiene opciones de limpieza de audio, de recorte de silencios, de transcripción y subtitulado. La verdad es que es muy completo este proyecto. Inteligencias artificiales de sonido. Ya hemos visto alguna funcionalidad de inteligencia artificial relacionada con el sonido, como la edición en base a texto de Premiere o los generadores de voz en base a texto de D.ID o de Heigen. Pero entremos ahora a las tecnologías IA realmente centradas en audio. Empecemos de nuevo con nuestro amo y señor Adobe, que nos ofrece una herramienta gratuita con Adobe Podcast. Para poder utilizarla, eso sí, se necesita estar registrado. Está aún en fase beta, pero nos ofrece dos herramientas que funcionan genial. La primera es el Enhanced Speech, o mejora de sonido, que permite añadir una grabación de sonido de mala calidad y es capaz de limpiar el audio del ruido de fondo y el eco. Simplemente subiremos el archivo de sonido que deseemos corregir y por sí solo nos ofrecerá un resultado muy bueno, que podréis descargar y utilizar sin problema. Estoy grabando con el micro del móvil, con un ventilador y moviéndome la silla a ver si Adobe Podcast es capaz de mejorar el sonido de esta grabación. La verdad es que en Adobe han sido generosos con lo que nos permiten, pues tenemos hasta una hora de duración por clip y hasta tres horas diarias del límite total. Quizás se echa de menos alguna opción de configuración de parámetros para evitar que los reductores de ruido actúen tan agresivamente a veces, pero por lo general y sabiendo que se trata de una herramienta en beta que acabará incorporada en la Adobe Suite, nos resulta espectacular. Y la otra herramienta es el Mic Check, que nos permite hacer un examen rápido de cómo está nuestro micrófono y os ofrece consejos de cómo mejorar la colocación, ganancia y otros parámetros de vuestro setup. Son unas herramientas muy sencillas, pero muy útiles, la verdad. Con esta tecnología nos hemos encontrado el problema de llegar tarde, ya que si bien empezó siendo abierta y gratuita, ahora casi todas están cerradas tras un muro de pago. Se alega que es debido al aumento de los casos de deepfake criminales e incluso estafas telefónicas, pero también creemos que se debe al incesante intento capitalista de fastidiarnos la vida a todos, monetizando lo que era tecnología de código abierto. Al final nos hemos hecho un harto de probar varias de ellas para demostrar las posibilidades y aquí os dejamos un resumen de qué hemos encontrado. Eleven Labs era la que realmente queríamos probar, ya que se trata de la más famosa de estas tecnologías. Hasta hace poco su beta era abierta y nos permitía no sólo utilizar voces de su librería de alta calidad para generar text-to-speech, sino que además podíamos conseguir un clonado de nuestra voz espectacular, pero ahora se ha limitado bastante. Podemos ver sus precios y planes y lo que estos nos ofrecen, pero nos quedaremos con el modo Free, que nos permitirá probar algunas cosillas. En Speech Synthesis podemos seleccionar la voz de la galería, elegir los parámetros de lectura y el modelo de sintetizado entre inglés o multilingüe. En el recuadro podremos escribir hasta 2.500 caracteres y podremos generar el sonido, gastando cuota de nuestro plan de suscripción. Vamos a testear ahora Eleven Labs para ver si mejora el rendimiento de voz. En Voice Lab es donde encontraríamos el clonador de voz, pero ahora vemos que sólo nos permite generar una manualmente y que si queremos usar nuestra propia voz como modelo debemos formar parte como mínimo del plan estándar. Una lástima, porque si buscamos ejemplos de resultados que ha hecho la gente es sin duda el mejor clonador que hay disponible. También le dimos una oportunidad a Resemble, que siempre se ha considerado la alternativa de Eleven Labs. Lamentablemente sucede algo parecido, han limitado el uso y aquí podemos ver los precios que proponen. Si nos registramos nos dejarán probarlo gratis con limitación de 300 segundos y de herramientas. En el panel principal vemos lo que se nos permite. Podemos hacer un intento de clonación de voz en Rapid Voice Cloning, pero lamentablemente sólo está disponible en inglés. Las pruebas que hemos hecho nosotros no nos han acabado de convencer, pero seguramente sea porque nuestro acento inglés es de nivel Sergio Ramos. Seguimos investigando y nos encontramos con Speechify, que en realidad es un lector de textos online que ha añadido la opción de clonar voces. Es mucho más limitado que los anteriores, pero al menos nos permite generar un ejemplo con un texto predefinido que nos permite ilustrar las posibilidades de la tecnología de clonación. Ofrecen un plan de pago para poder personalizar el texto a leer, mejorar el acento de la voz y con hasta 100.000 palabras. Podemos registrarnos como siempre con nuestra cuenta de Google mismo para probar el plan gratuito que nos permite grabar la voz. Una vez dentro veremos dos pasos esenciales. En el primer paso debemos importar nuestra voz, ya sea con una grabación en ese momento o bien subiendo un archivo de sonido pregrabado. Recomiendan que el sample sea de mínimo un minuto y en las mejores condiciones de ambiente. Una vez importada podremos modificar los parámetros de la misma en Voice Settings, definiendo su estabilidad y su claridad. Una vez lo tengamos, en el segundo paso podemos elegir el idioma en que deseamos que se reproduzca y podemos generarlo. Lamentablemente en esta versión de prueba no podemos modificar el texto, pero nos podremos hacer una idea de cómo quedaría nuestra voz clonada. Al asociarme con Speechify pude clonar mi propia voz, lo que me ha permitido crear contenido de audio y vídeo más rápido que nunca. A ver, en nuestro caso el acento nos parece demasiado latino, pero el tono de voz nos parece muy conseguido. Aparte de estos tres que os hemos seleccionado, también hemos probado Voice.ai, que con una app instalada en nuestro ordenador o smartphone nos permite cambiar nuestra voz en directo por otra de su librería, e incluso subir la nuestra para ser entrenada e incorporarla al repertorio. Otra que hemos probado es Respeacher, que también nos permite cambiar la voz y lo hace con buenos resultados. Se trata de ir hablando y decir, por ejemplo, el kiwi que se come el micrófono y que entonces el murciélago veloz hindú y esas cosas. Muy bien, sabio, muy bien. Y por último hemos testeado Play.ht, tanto en la versión beta como completa, con resultados bastante decepcionantes. Un agento terriblemente marcano de Moscovita de Resaca. Nos cagada total, pasemos a otra opción mejor. En resumen, la tecnología de clonado de voz nos parece espectacular en principio. Nos ahorraría mucho tiempo y saliva al locutar nuestros vídeos, es evidente, y las voces más entrenadas realmente dan el pego. Pero entendemos perfectamente que haya cierto intento de control después del boom inicial. Porque se empezó por hacer memes y bromas con ellas, pero los casos de estafa y suplantación de identidad han generado un clima de paranoia y yo creo que de control de daños por parte de estas empresas. Pero nos parece que simplemente esconderlo bajo un muro de pago no soluciona el problema. Ya que el criminal lo va a hacer igualmente. Aparte del hecho de que a veces el tener que entrenar la voz, grabar samples, generar versiones hasta encontrar la buena, pues te puede llevar tanto tiempo como grabar directamente tu voz de forma tradicional. Y es que lo decimos siempre, el audio es el 50% del vídeo o más. Y en el caso de hacernos creer que algo es real, es evidente que es la guinda del pastel que puede hacerte creer lo que por otro lado es claramente un fake. Y si ya hemos visto cómo generar una voz con inteligencia artificial, lo que nos falta para completar el pack es cómo generar música de fondo. Y para eso hemos testeado MusicGen. Aviso, es una herramienta creada por Meta. Sí, sí, nuestros queridos creadores de Facebook y del fallido metaverso. Pero hay que reconocer que con todo, en el apartado de inteligencia artificial, Meta, está haciendo bien su trabajo. MusicGen es capaz de generar música en base a proms de texto, en el que describimos lo que buscamos, y nos sacará un pequeño sample. También podemos subir un condicionante, ya sea con un archivo de audio de referencia como una canción, o una grabación con el micro de nosotros tarareando. Con todo, intentará sacar una música totalmente original de unos 12 segundos, que es la limitación actual, que la verdad, funciona bastante decentemente. Se trata de ir probando proms específicos de música, y de hecho nos ofrece una pequeña guía de los posibles en un enlace que ellos mismos nos proponen en el pie de la web. Es una tecnología que acaba de empezar, pero que puede convertirse en algo muy interesante, aunque sea para plantear versiones previas y expresar lo que se busca a un artista musical. Y precisamente con esta tecnología ha aparecido, mientras grabábamos y editábamos este vídeo, MusicLM, que forma parte del AI Test Kitchen de Google, donde se prueban las últimas tecnologías que éste ofrece para ver qué se consigue. Lamentablemente, aún estamos en lista de espera, ya que hay una cola bastante larga, aunque si nos guiamos por los ejemplos que hemos visto en la web, la verdad, promete y mucho. Básicamente, con MusicLM describiremos una música o una idea de música que queremos escuchar y que se vuelva realidad. Además, permite creación de canciones de larga duración con proms más cortos, y un interesante modo historia en el que dándole proms en base a tiempos y palabras clave nos genera una música dinámica. La verdad es que promete muchísimo. Conclusiones. En general, todas las herramientas que hemos mostrado nos ofrecen facilidades para expresar rápidamente los deseos, pero no para cumplirlos. Las hemos visto que sí que pueden reducir el tiempo de tareas tediosas y repetitivas como recortar espacios vacíos o seleccionar cortes. También algunas que parece que puedan sustituir a un presentador o pueden darnos animaciones interesantes, aunque aún son poco controlables. Y también las que nos dan más miedo, las que parece que puedan sustituir a un actor de doblaje. Pero como decimos siempre, la preocupación ética de toda herramienta debería formar parte de su desarrollo. Y la verdad es que agradecemos que casi todos los proyectos de inteligencia artificial que hemos visto aquí lo hayan mencionado y lo hayan tenido en cuenta. Ya sabéis, hacer buen uso de las herramientas disponibles puede facilitarnos el trabajo como profesionales e incluso subir nuestro nivel si somos amateurs. Pero al empresario que esté viendo este vídeo, espero que le haya quedado claro que todo esto no es para que os ahorréis un sueldo. Es para que vuestro trabajador pueda tener un rendimiento y método más cómodo y productivo. Y hasta aquí la clase. La verdad es que ha sido divertido adentrarnos en el mundo de las inteligencias artificiales para proyectos de vídeo. Por aquí encontraréis una clase que seguro que os resulta interesante y os podéis suscribir a nuestra academia online con ese enlace que aparecerá ahí abajo. Como siempre podéis suscribiros a nuestro canal si no lo habéis hecho ya y no olvidéis darle al like y a compartir. Hasta la próxima.